Hola amigos, yo les cuento que salí de Colombia el 30 de octubre Me fui con destino hacia Chile Y gracias a Dios, pocos días de estar en Chile Conseguí trabajo como niñera, cuidando a dos princesas Y es un país que tiene muchas oportunidades ¡Una hora! ¡Ahora amigos! Nuestra amiga se va para Colombia ¡Yupi! ¡Las quiero mucho! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Igual yo iba en planes de turismo, no de erradicarme como tal Sin embargo, gracias a mi familia chilena Las cosas se estaban dando para hacerlo Y finalmente quedé trabajando allí Y al poco tiempo recibí una noticia Eso fue el 11 de diciembre Sobre una beca a la cual yo me había presentado en agosto En Colombia Y había sido seleccionada para estudiar en Costa Rica En este momento me encuentro en Costa Rica Y para mí fue una decisión que tuve que tomar de un día para otro El hecho de dejar todo lo que ya tenía en Chile Y salir a otro destino diferente en Centroamérica Y aquí estando ya en la universidad aquí en Costa Rica Estas son las residencias universitarias Particularmente me correspondió el edificio Panamericano Que es este Voy a entrar Y en el edificio Panamericano Pues es grande, es bonito Acá está la cartelera de información de aspectos muy relevantes a tener en cuenta Y acá hay una salita Y acá hay una salita Y mi habitación es por este lado Exactamente en el primer piso Al lado de allá La esquina de allá Es el 106 Allá queda la cocina El comedor Más habitaciones Y voy a hacer una visión panorámica del edificio rápidamente Desde el segundo piso Llego el teléfono Subamos Y acá se ve Pues el tema Desde esta perspectiva El edificio, la residencia es bonita Es amplio Me gusta La habitación que me correspondió Es A y B Porque como es compartida Me correspondió la parte B Y Pues acá Se ve un poco lo que es el segundo piso Bueno, regresando hacia el lado de acá Queda Una salita de estar Donde posiblemente Cuando lleguen todos Porque en este momento estoy sola Soy la única Va a haber televisor Allí Está el cable como de la Parabólica Y pues así es El ambiente En estas soledades Llovió esta mañana Lleve de un momento a otro Y sale el sol Y en eso se parece un poco a Bogotá El clima Pero acá es más calientico Sí, es como Medellín Más o menos Entonces Voy a bajar por el lado de allá Hacia la habitación Que me corresponde Para tener este otro ángulo Hay ventanas Así En cada habitación Es muy iluminado Muy ventilado Muy ventilado Eso me gusta Y muy campestre Ahora acá llegamos a la habitación Que me corresponde Que va pasando por el comedor Por este lado Aquí Justo acá Lindo No sé si ya entra a la cocina Voy a hacer un video de la cocina Este es mi cuarto Y acá justo saliendo el cuarto Món izquierda Queda la cocina Esta es la cocina Hay hartas neveras Así con industriales grandes Esta es la que está conectada En este momento Un congelador Un refrigerador Aquí para colocar las cosas Allá hasta fuera El comedor Por el que pasé ahorita Ahí la va Platos Ahí está este horno Industrial Y estas son las estufas Son eléctricas Hay de tres puestos Una, dos, tres y cuatro Acá estoy haciendo mi comida Bueno, esta es la cocina Es súper grande Súper grande Bueno, y por último El cuarto Entonces esta Entrando hasta la parte A Que es esto Es esta Son básicamente igual A y B Solamente que cambia la ubicación Respecto de la entrada Y entonces igual Es muy bonito La vista Es súper iluminado Ventilado Vamos a mi parte Que es entrando A mano izquierda Entonces bueno Acá queda el baño Y acá Estos son closets Que hacen como la división Entre A y B Está la ventana Hacia afuera Y esta parte B Es donde ya me estoy instalando Aquí están mis cosas Y acá está mi cama Que no la he tendido Y bueno Hay harto espacio Como para acomodar cosas Me gusta Que es ventilado Y bien iluminado Eso por ahora Para empezar Los dejo con Juanito Mi compañero de aventuras En el Cate Era el único Que estaba por ahí Mientras Yo terminaba De instalarme En mi habitación Fue un muy buen compañero Muy buen roommate Juanito Aquí hay un zapote No te vayas Mira Cae uno ¡Ven! mis plantitas de mi jardinera, de mi ventana cilantro calencho y la llaman a esta estas ornamentales ay, se fue Juanito va por allá chau